Minutos por la sostenibilidad ¿Qué es la alimentación sostenible? La alimentación sostenible es una forma de nutrirnos y de cuidar la vida que no se limita solo al consumo de productos ecológicos, sino que afecta a muchas más capas de la sociedad, como la distribución, la producción, los consumidores, las instituciones y, por supuesto, el medioambiente. Como bien se puede ver, abordamos la alimentación desde una visión sistémica. Cuando hablamos de la alimentación sostenible nos referimos a que toda la ciudadanía debe tener acceso a una dieta saludable, equilibrada y compatible con los recursos disponibles en los ecosistemas. Para lograrlo hay que fortalecer y generalizar las prácticas más responsables que van desde la semilla que planta el agricultor hasta el compost que se hace con los residuos que tiramos a nuestras casas, por ejemplo. Todo ello pasando por el sistema de almacenamiento, distribución o las decisiones de compra individuales, familiares, pero también y sobre todo la de los comedores, restaurantes y colectividades. Se trata de una responsabilidad compartida para que la economía de la vida inspire las decisiones en todos los eslabones de la cadena y del sistema alimentario. ¿De qué manera se vincula a la responsabilidad social de las organizaciones? La alimentación sostenible tiene un vínculo directo con la salud de las personas y del planeta. Todos podemos contribuir a la economía de la vida. Las organizaciones pueden apoyar iniciativas alimentarias sostenibles, pero también pueden tomar decisiones claves sobre los productos de los que se abastecen, la comida que consumen sus empleados. Eso sí, es importante que siempre piensen y actúen desde un enfoque global, puesto que los impactos ecológicos, económicos, sociales y nutricionales de la alimentación son interdependientes. En el caso de la Fundación Carasso, nuestra mayor responsabilidad reside en el acompañamiento que realizamos a los proyectos con los que colaboramos. El apoyo que brindamos no es solo económico, se trata de aprender y de crecer juntos. Como suelen ser de pequeña escala, buscamos acompañarlos en su consolidación, pero también en su replicación a otros territorios y a otras realidades, para aumentar así su impacto y con ello contribuir a una mayor sostenibilidad de todo el sistema alimentario. Estos proyectos en conjunto son los ingredientes con los que desde la Fundación Carasso queremos contribuir a conseguir una alimentación plena y sostenible para la ciudadanía. Ahí es donde reside nuestra mayor responsabilidad. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? Nos enfrentamos a dos grandes retos. El impacto de la COVID-19 en muchos pequeños productores que no han podido acceder a sus canales de venta y en una parte de la población que ha tenido muchas dificultades para cubrir sus necesidades alimentarias. Pero el reto de la emergencia climática sigue ahí. Necesitamos seguir generando conocimientos a partir de estudios científicos que nos proporcionen datos y una visión global para poder guiar la transición hacia unos sistemas alimentarios sostenibles. Tenemos que seguir trabajando con responsables políticos y económicos, con los medios de comunicación para sensibilizarles sobre la importancia de la alimentación a nivel social y para el planeta. Es imprescindible seguir involucrando e empoderando a los actores de la sociedad civil en este cambio, actuando a distintos niveles simultáneamente y reforzando el diálogo entre distintos agentes, porque la promoción de la alimentación sostenible es un objetivo de interés general. Creemos en la democracia alimentaria y por eso proponemos la experimentación de nuevas formas de gobernanza pública corporativa basadas en la lógica de la cooperación. También colaboramos con el sector de la economía social y solidaria para la consecución de estos fines.